Yo siempre comparo la improvisación con el lenguaje hablado. Es como que sabes las letras que tiene un lenguaje, pero cuando se juntan también sabes lo que significan las palabras. Hay diferentes idiomas que tienen las mismas letras. Sin embargo, tú sabes hablar uno y otro no. El italiano, el francés, el alemán, el inglés, el español, tenemos las mismas letras. Prácticamente el mismo alfabeto. Sin embargo, el idioma es completamente diferente, porque las palabras son completamente diferentes. La forma de pronunciarlas, la forma de llevarlas a cabo, todo es diferente. La música tiene supremas palabras. Tiene sus sonidos, tiene sus letras. Cada nota, para mí, es una letra. Sin embargo, si no aprendo a reunir esas letras para decir algo concreto, entonces no tengo la herramienta de poder hablar. Yo puedo, en música tenemos una cosa curiosa, y es que aprendemos a interpretar una partitura. Y cuando otra persona la interpreta, tú eres capaz de sentir tu propio sentimiento, tu propia sensación. Y cuando tú lo utilizas, y cuando tú lo haces en el piano, tu pieza, tu sonata, sientes la sensación de que eres un músico. Y está bien. Sin embargo, cuando tú quieres hacer algo por tu cuenta, te sientes muy limitado. A veces tan limitado que no puedes hacer nada. Yo, si tuviera que elegir entre poder leer un lenguaje y poder hablarlo, yo elegiría siempre hablarlo. No sé tu caso. Yo, en el caso del piano, pues quizá por mis condiciones o por mis circunstancias, pues prefiero poder tocar lo que yo quiera que no tener que leer siempre una partitura que unas veces me sale mejor y las veces peor. Casi siempre peor que mejor. A no ser que me la estudie muchas horas, muchas horas, y sea facilita, y yo la pueda tocar. Pero aún así, cuando la quiero recordar, si he dejado de estudiarla durante unos meses, tampoco la puedo recordar bien. De forma que eso no me satisface demasiado. Sin embargo, poder elegir esa nota es la que yo quiero tocar y la quiero rodear de un entorno armónico. Aquí hay un montón de reglas que se combinan, ¿no? Pero sobre todo esas reglas las he practicado como, digamos, como formando frases, como formando elementos de expresión. Y sabiendo en qué tono estoy, con qué acorde estoy, cuál puede venir después de este. Y todo eso se junta con mi propia música que tengo en el oído, porque he escuchado mucha música, igual que todo el mundo ha escuchado hablar un idioma, el suyo, para todo el mundo. Sin embargo, la forma de hablar de uno es personal. Entonces yo quiero hablar mi idioma. Que no es mejor que nadie, ni peor que nadie. Esa parte es una línea y esta es una verticalidad. La vertical apoya a la melodía. La melodía es horizontal. Para mí la música tonal es una T. Esta es el acorde y esta es la melodía. Pero de esto hablaremos el siguiente día. Nos vemos.